Y llevo como toda la semana en plan de solo quiero que llegue el viernes Y ahora mirad que pintón tienen, por favor Ese no sabe la que le va a caer mañana Tiene el probador de la Bicrombie y todo este desastre Y es mi plan del día Mirad lo que ha hecho la niña Ahora os enseño lo que he comprado En Estados Unidos les encanta todo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal No sé qué día es, como siempre Pero es enero, ya es el primer vlog más de... Es 11 de enero Hace dos meses cumplí 27 añacos Esta mañana me desperté, iba a ir al gimnasio Pero ayer hice un montón, un montón Llevo un par de días yendo al gimnasio El primer día fue como leve y luego ya he empezado con mi rutina fuerte Y tengo unas agujetas que no me puedo menear Y luego otra es que tengo el pelo entre limpio Me lo lavé ayer, pero por la tarde fui al gimnasio Y yo soy de las que suda, pero una barbaridad ¡Giii, para! No te comas eso Es que os voy a enseñar lo que me ha hecho, ¿vale? Espérate, lo voy a enseñar y ahora ya sigo hablando Porque si no se lo va a terminar de comer Anoche Pau y yo nos hicimos un té Y yo me quedé fritísima en el sofá Y no me bebí el té Total, que esta mañana estaban aquí los dos té, mira Se ve así brillante porque le acabo de pasar la fregona Vale, pues Pau se bebió por lo visto medio Esta es la bolsita, era de turmeric, cúrcuma No sé si veis lo amarillo que es Y aquí había otra bolsita y esta mañana me he levantado Y no estaba la bolsita, estaba todo esto así Plim, plim, plim Todo y uno de cúrcuma Si pusimos los té en la mesita porque normalmente yo los pongo aquí Al lado del libro Pues ayer por la mañana me levanto Estuvimos jugando Luego yo me puse a trabajar Y al rato digo, tío, estás muy callada Pues os voy a enseñar las manchas en el sofá Cogió la bolsita de té Bueno, ya se ve muy poco porque la limpie bastante bien No sé si se ve Los cojines estos los tengo dos sin funda Porque tuve que lavar Y mira, aquí están las más grandes Que estas sí que se ven bastante Si tenéis algún consejo, por favor, decímelo Porque eso les di con fregaplatos Que leí en internet Y un trapo Luego les di con limón Y luego ponía que la hechase a la lavadora Y quiero lavar todas las fundas del sofá Pero me da bastante miedo porque nunca las he lavado Muy guarra Pero en la realidad nunca las he lavado Me da miedo porque vi en un vídeo de YouTube Que las fundas del Kiddick salían como con manchas Como su experiencia lavando las fundas Y me dio tanto miedo que nunca las lavé Pero luego Rebe me dijo Que ella sí que las lava y que no pasa nada Entonces no sé El caso es que si tenéis algún consejo Antes de yo meterlo en la lavadora Porque después ya no se sacan las manchas No, una vez ya se han metido en la lavadora creo Decídmelo, déjamelo en los comentarios Lo hago Porque me da bastante pena en plan las fundas del sofá Voy a limpiar esto que tengo por el suelo Y ahora seguimos hablando Pues listo, ya está limpio El caso es que he vuelto a hacer deporte Esta mañana me he levantado como un acordeón En plan me dolía todo No quería ensuciarme aún más el pelo Soy de las que no suda 48 horas en un avión Pero cuando voy al gimnasio Soy de las de goterón Y el pelo se me ensucia muchísimo Y me he quedado sin champú seco Entonces tampoco quería lavarme en la cabeza Total que al final no he ido al gimnasio Y no sé si iré esta tarde Depende del plan que haya Y nada, esta semana no he salido todavía de casa O sea, la última vez que salí Creo que fue el domingo Solo salí para ir al súper El sábado sí que fuimos al veterinario No sé cuánto Bueno, ahora os cuento cosas De cómo está Gigi Ven aquí, estuve haciendo limpieza profunda En plan, porque se había ido la familia de Pau Y ayer volví a limpiar todo Y llevo toda la semana como trabajando un montón En los vídeos En la nueva portada del canal Estoy como trabajando en cosas del canal Y llevo como toda la semana en plan De solo quiero que llegue el viernes Para irme a la rebaja a Bellevue Que es una ciudad que hay al lado de Seattle Me va a costar como 40 minutos llegar Y nada, me he vestido así en chándal Y quiero ir súper cómoda Y me parece como que los leggings Lo más cómodo para quitarte Y probarte ropa Porque yo soy de las que van a las tiendas Se tiene que probar absolutamente todo Porque si no, no estoy tranquila De hecho, se me da muy mal comprar por internet Por eso, por la inseguridad que me da No habermelo probado Voy a trabajar un ratito Y luego más tarde me iré al centro comercial Y que ya hasta aquí se va a ser mi día de descanso Y mi día de salir de casa Encima no está lloviendo Hace más o menos buen día Mirad qué cielo más azul, ¿eh? Y lo que más me trauma Es dejar a esta niña sola Porque, no sé No es que lo lleve mal En plan, dejarla sola Como antes de que llora Y no sé qué Porque está súper mayor en ese aspecto Ha cambiado un montón Desde que yo me fui Hasta que he vuelto Pero siendo la responsabilidad Es que no se quiere sola No sé Se tiene que quedar sola Que yo no puedo estar todos los días aquí encerrada Y nada Y mientras voy a editar un ratito Hola de nuevo Aquí sigo Son ya las 12 de la mañana Tengo el vlog montado Pero estoy tipo con los efectos Los textos Todo En plan Que es lo que más tiempo lleva Y nada Creo que me voy a ir ya Porque entre que tardo 40 minutos Llegaré allí como sobre la una Luego pararé para comer Y creo que Igual viene luego Pao allí directamente Y ya nos venimos aquí No sé si esta noche Vamos a cenar con Íñigo Y Cris Si no vamos a cenar Luego me vendrá el gimnasio El caso es que me da igual Si esta noche tengo que editar Pero yo necesito salir de esta casa Tengo muchas ganas de ir a la rebaja Porque Bueno Ya son las rebajas también en España Pero aquí Como no hay reyes Ni hay nada O sea justo empieza la rebaja El día 1 Después del día 31 Y cuando estaban aquí La familia de Pau Fuimos a este centro comercial Para que lo vieran Y no sé cuánto Y vi que estaba la rebaja en Zara Y fue como emoción Cuando llega la segunda rebaja Es cuando se pone más o menos A precio rebajas de España Ahora mismo estará como A precio normal de España Me da igual O sea me hace la misma ilusión De todas maneras puedo ir Echar un vistazo Miro más tiendas Me paseo por allí Me da el aire Me da el aire del centro comercial Espero que me apetece un montón ir Y es mi plan del día Que vamos a prepararnos Nos vamos Este es el centro comercial que quiero Y esta es la ciudad Belvio Y aquí estoy yo Estaba preparándome la botella de agua Para llevármela Y digo Hay algo que no os he contado Esta botella de agua Os parecerá distinta Porque es nueva Es como la nueva versión Bueno la nueva versión No sé Porque la compré en un outlet Igual que compré la otra Esperad Os acordáis de mi botella Esta que Una de vosotras Aira me dijo Con plan Esa botella he visto Más mundo que yo Y la verdad es que Está asquerosa Esto está súper estropeado No sé si tiene como 3-4 años A mí me encanta Me encanta Pau es el que me insiste En que me compré otra Porque dice que le da asco Esta botella La verdad es que está muy machacada Ya no sé Cómo lavar La botella está bien Pero lo que viene siendo La pajita Y esto que es de plástico Está muy machacado Ha dado muchísimos tumbos Por todos lados En navidad El día del vuelo Me la dejé aquí Cuando volví de navidad Le pregunté a Pau ¿Dónde está? Y me dijo que me la había tirado Era mentira Estaba guardada en un armario Pero me dijo que me la había tirado Y me tenía que comprar otra Y ya me había dicho muchas veces En plan Te la voy a tirar Te la voy a tirar Te la voy a tirar Total que fuimos a un outlet Con sus padres No sé cuántos En night Y me la compré 3-625 Y esta tiene 875 mililitros A esta le cabe mal Yo tengo una manía Con esta botella Y es que me encanta Que tenga para beber En plan tipo La pajita Bebo muchísimo más No me preguntes Porque yo soy una persona Que bebe mucha agua Pero gracias a esto O sea Te prometo Si me pones un vaso Si me pones una cantimplora Sin pajita Veo muchísimo menos Que si la cantimplora O sea La luz viene y va A ver si me pongo así Si me pones con pajita Veo muchísimo más No me preguntes por qué Pero soy así Mira voy a coger también el libro Y le vamos a decir adiós A esta nena Hola preciosa ¿Habéis visto que grande está? Por favor Yiyi ven aquí Ven Enseñales como os he aprendido A tirarte del sofá Ven aquí Mi niña Mi niña Mi niña Mirad que grande está Por favor Está súper grande Vería andando por la calle Y me da cuenta Que esto que hay ahí Un parque para perros O sea que nos va a venir súper bien Porque este fin de semana Va a ser el primer paseo De Gigi Porque ya puede Sair a la calle Bueno tenemos que llevarla Al veterinario Otra vez Para ver cómo está su ojo Pero ya está vacunada Contra la rabia Y contra todo Y ya podemos Pasearla Se me ha hecho súper corto Porque estoy leyendo La magia de ser sofía Que lo empecé en septiembre A ver Yo tengo un problema con los libros Y es que durante el verano Tomando el sol Leo muchísimo Cuando voy a España O sea este verano No sé cuántos libros me trituré Leo muchísimo En plan me engancho un montón Porque me parece la forma más divertida Y más amena De pasar el tiempo En plan tomando el sol Y en septiembre Me traje un montón de libros No sé si acordáis La mudanza que me los traje de allí En plan Voy a seguir con mi lectura A tope Pero fue un fail No En invierno como que no leo nada Y como propósito de año nuevo Me he propuesto leer todos los días Aunque sea un ratito Porque no sé Porque tío Es algo que me gusta Lo que pasa es que al final Siempre caemos en YouTube Series Yo que sé Este año me he propuesto eso Leer todos los días un poquito Y nada Aquí está ya el centro comercial Tengo el probador de la Vercrombie Y todo este desastre No es mío Bueno Estas dos cosas sí Las voy a poner aquí Pero el resto que hay por los suelos no Y soy un desastre Porque me he dejado las baterías en casa Y ya tengo la batería a la mitad Así que espero que me dé Para grabar un vlog Bien hasta que llegue a casa Voy a probarme estas dos cosas Y a ver En realidad Me gusta mucho el vaquero Pero no sé Voy a ver Este es el vaquero Pero creo que no me gusta demasiado El otro día en el aule El levy me compré uno tipo este Y me gusta más que este Así que no Y esta es la camiseta Que me gusta mucho Lo único que no me gusta Es que pongo aquí a Vercrombie Y este parche blanco Que es lo que va a hacer que la deje Pero me gusta mucho la espalda Así se ve mejor Pone you go girl Y me gusta mucho la espalda La he cogido por eso Pero no entiendo este Se ve el cuadradito este blanco Para que no se dé Si la chela flor No me gusta nada No me gusta Pero me gusta mucho La camiseta Que lástima Y ahora si Mirad lo que hay ahí arriba Ojalá haya algún Chollazo Madre Vale pues ahora estoy en los probadores de Zara Y está haciendo un fail Porque mirad que precios tienen Lo de la etiqueta roja ya es rebaja O sea tienen cosas por 90 dólares O por 100 dólares rebajadas He visto zapatos por 300 dólares Bota Que dices tío Por muy caro que sea Zara en España En algunas cosas Aquí es de lujo Entonces bueno He cogido este vestido Que yo me probé una falda así En temporada Que me encantaba No sé si me convence mucho Un vestido He cogido este jersey Que tiene como un pico Este vestido en otra talla Este abrigo que me flipa Luego este Que es así por fuera Monísimo Este top Negro Y este jersey tipo vestido Voy a probarme a ver Este es el top Este me parece demasiado corto creo Este lo quiero Rollo vestido Para las botas que me compré por aquí Pero tío Es una S Creo Y lo veo como muy ancho Me parece muy mono Así calentito Lo que no sé si me lo pondré mucho Yo creo que esto te lo pones dos veces ¿No? En qué momento Tío esto Qué horror No me gusta nada Quita, quita Y este es uno de los abrigos Me parece monísimo Lo que pasa es que tengo tropecientos abrigos yo creo Y este es precioso Este me encanta Yo creo que quiero este mejor Pese a que me está un poco grande ¿No? Que también es una M Igual debería ir a por una S Está como muy ancho ¿No? Ya tengo el título para este vlog Se va a llamar Rebajas fail Porque menudo fail de rebajas En serio No me he comprado nada De hecho he dejado abrigo Porque me he empezado a rayar Con que me compré El de Forever 21 Que es clarito No tiene nada que ver El otro es como de borreco por dentro Y este es como de piel De yo que sé qué Por fuera No tiene nada que ver Pero me he rayado en plan de tío Un montón de abrigos No sé Soy el resto de la tienda Voy a esperar a que pasen más En plan que siempre en la segunda rebaja He llegado a comprarme vaqueros Por 13 dólares Mis botas negras Antes de tener las Martins Me las compré también En una última rebaja de Zara Costaban 90 Me costaron 13 Así que voy a esperar más adelante Pero me da rabia tío Porque venía con toda mi ilusión de rebajas Y no esto He visto algunas cosas para casa Pero para colgar de las paredes Y no tenemos taladro Estoy buscando una escalera para bajar Y solo es escalera para subir El caso es que nada Que solo a 3 de la tarde Estoy muerta de hambre Y están mirando los restaurantes que hay Y como siempre Son bastante comida rápida O restaurante, restaurante Y tampoco me da como pena Hay una escalera para bajar Me da como pena meterme en un restaurante Yo sola El otro día Cuando venimos con los padres de Pau En una de las entradas de abajo Vi un freshi Que es de comida sana Y luego me voy a pedir ahí Un bol o una ensalada O algo Y hay unas bolitas energéticas De crema de cacahuete Y avena Y coco creo también Se te va la perola Yo las descubrí El año que yo estuve trabajando En Chicago En el trabajo Las traía mi jefe Y están tremendas Pero tremendas Y mira que yo ahí Todavía no comía sano ni nada Me encantaban Y si hay Las voy a comprar de postre El caso es que voy a comer Que estoy en Maya Y hasta las 5 no viene Pau Yo me voy a pegar un tiro aquí sola Porque hay muchas tiendas Pero como que me aburro un poco Así que bueno Voy a buscar el freshi Que no sé dónde está Y a comer Tío acabo de salir del baño Muy fuerte O sea me he quedado trauma Estábamos solo en la limpiadora Y yo Había solo 3 baños Yo sabía que no había nadie Porque vamos Era eso 3 baños 3 puertecitas Y se veía claramente Que no había nadie Se ha pegado un eructo la tía Que estoy sufriendo Por si se ha hecho daño En serio ha sido Que Yo no sé Se ha dado cuenta claramente Que yo he entrado La de yo da igual Pero tía Me he quedado loca En plan de Me he reído así un poco Por lo vaquillo En plan de Es una broma Lo que acabas de hacer tía Que eso Que he sacado la cámara Para contaros Estoy mareada Esto es grandísimo Grandísimo Yo no lo había visto entero There you are Míralo Aquí está Pues ya tengo mi comida Mirad Ahora os enseño lo que es Que jodida la vida Que el sitio ese verde Es el freshi Y esto es Un sitio de pretzel Y no sabéis como huele Mirad que pintón Hace un montón que no como en este sitio Y me encantaba Ya os he contado Lo de la bolita energética Lo comía mucho Cuando trabajaba en aquel sitio Porque mi jefe lo traía Mirad he pedido Trae damame Esto que es como No sé Está como crujiente Zanahoria El original era solo con arroz Pero yo le he dicho Que me ponga mitad arroz Mitad espinacas Para no comer tanto hidrato Esto es brócoli Pepino Y luego sésamo Y esto es la sal Le he pedido que en vez de ponérmela Él Me la ponga en un botecito Y así yo le pongo La que yo considere Porque en Estados Unidos Les encanta todo Con salsa Tienen tropecientos millones de tipos Se pasan mucho echando ¿Echarías todo esto De tu bote Que tú tienes en tu nevera? No Pues yo sí Entonces prefiero echarle yo La que yo considere Y nada Voy a comer Tengo muchísima hambre Son las... ¿Qué hora es, Pau? Las cinco y pico Las ocho y media de la noche No, ¿qué hora es? Venga, no tengo batería Son las cinco Son las cinco de la tarde Con tal que me puse a comer A las tres, tres y diez Porque a las tres Dije que estaba buscando el restaurante Estaba aquí leyendo Hasta ahora Que ha llegado Pau Por cierto, Pau saluda Que es el primer vídeo En el que vas a salir El primero ¿Qué tal tus vacaciones? Mis vacaciones de maravilla Vino mi familia Una parte de la Navidad Y después llevo Raquel Y ahí ya fue Exquisito Y me estoy quedando sin batería Vamos a dar una vuelta por aquí Y nos iremos a casa ¿No? Sí Más que nada Si hay suerte grabaréis Y si no, pues nada Y la gente tiene batería aparte, ¿no? Sí Es que me está haciendo así La emoción que tiene aquí alguien De volver a casa Hola, mi amor, hola Sí, ya está Venga, tranquilízate un poco Está a tope Esta es la situación Tiene pipí, sí, ¿no? Y esto está en papá Esta bandejita Una vela normal y corriente Lo tiene más Esto para limpiar los platos Y cambiar el que tengo Que ya está bastante viejo Como guarro Y esto para más Es un tropez Porque está súper emocionada Cuando llegamos a casa Tanto se emociona Que se hace pipí encima Y luego hemos comprado Un espejo súper grande Mira, para ponerlo de cabecero En la cama Mira, este es redondo Y ya está Yo ahora voy a ponerme La ropa de gimnasio Que en realidad la llevo puesta Voy a quitarme la sudadera Ponerme las zapatillas de deporte Y me voy a bajar al gimnasio un rato Y nos vemos a la vuelta No sabéis lo que me ha costado Pero lo satisfactorio que ha sido En plan, estaba corriendo Pau, llevaba 20 minutos Y era como, tío, no puedo más Venga, 25 Y luego 30 Pero Pau, que me costaba la vida Era en plan Pensaba en la comida Porque me estaba muriendo de hambre Y he dicho Venga, solo hago bici Que hoy es viernes Que no sé cuánto Y he bajado abajo Y he dicho Venga, hago mis rutinas de abdominales y brazos Como que me llamo Raquel Y vas a disfrutar un montón la pizza Las palomitas que le he dicho a Pau Que me comprase palomitas Porque vamos a hacer noche de cine Por cierto, me voy a quitar Todos estos colgantes Porque es que no lucen ninguno Pau, escuché Estoy como estoy País con un muestrario He subido con todo mi subidón En plan, que guay He cumplido He hecho mi deporte Me siento súper realizada Me dice, Pau Tengo una mala noticia Y yo, ¿qué? Que no había la base de pizza He dicho que compras una base de pizza especial Que ahora os voy a enseñar Súper sana Mucho más cara Pero he ganado unos kilillos en Navidad Me lo noto en el cuerpo Me lo noto en todo Y me da mucho coraje Y estoy reseteándome al 100% Bueno, el caso que me hice no Peor Y yo, ¿qué? Y me pensaba que como he ido al súper Supongo que ha sido en bici Pues eso te das cuenta, ¿no? Ahí donde tenemos las bicis Y me han robado la bici Pero en el mismo edificio O sea, que mañana voy a bajar ahí abajo Y al señor que hay abajo Le va a caer la de San Quintí Porque me parece muy fuerte Y ahí sepa, que la ató La rueda de adelante El marco de la bici La rueda de atrás Todo atado para que Pues a ver que lo han cortado o algo Y me parece muy fuerte O sea, tío, no es que me la roben en la calle Pau, me la están robando en mi edificio No sé que se la roban también en el edificio A la hora de ya, por favor Pues, bueno Ese no sabe la que le va a caer mañana En fin Que nada, mirad Aquí está Pau haciendo la pizza de verdura Mira Lo que le ha hecho Gigi Mientras le cortábamos la uña Joder Sí, está muy rojo Y esto es boniato Que supongo que lo han metido al micro, ¿no? Correcto Y la masa de pizza La marca es Capelos Sigue para la dieta paleo Sin gluten Y es sin grano Les preguntaréis entonces ¿De qué está hecha? Huevos Harina de algo que no me acuerdo de qué Esto lo busqué en su momento Pero no me acuerdo Leche de coco Aceite de coco Harina de coco Zumo De limón Vinagre de manzana Aquí lo toman mucho las americanas Por la mañana con agua Porque dicen que adelgaza Sal Miel Como cruda Como en plan que no está muy tratada Pues eso Que es como súper limpia Súper sana Y esta es la base de pizza Que vamos a comer a partir de ahora Mira aquí mi niña Ay, mi niña Tiene la base de pizza Tiene la base de pizza Tiene la base de pizza Y es que es una de las que se desplaza Tiene la base de pizza Que se desplaza Pues listo Estamos duchados Ya he puesto las cremas Todo lo que gusto Cuando subes del gimnasio y te duchas No hay otra cosa igual Y mientras Pau se duchaba y se terminaban las piezas He estado un rato leyendo en la cama Súper agústico Y ahora mirad qué pintón tienen, por favor Esta es la de Pau Ninguna de las dos lleva carne, ¿no Pau? No Esta es la de Pau Lleva tomate No le ponemos salsa de tomate Le ponemos la rodaja directamente Tomate Mozzarella Mirad lo que ha hecho la niña Esto es candy, de verdad O sea, ¿cómo se llama esto? Caramelo Lo ha cogido del árbol De hace dos años Se lo está masticando ahí O sea, somos un desastre Esto es muy malo Se quedan ciegos, ¿no? Sí ¿Qué? Sí ¿Tiene más? Míralo Gigi, abre la boca Se relame la tía Se da mal Madre que la parió Bueno, tu hermano se comió uno No estará nunca educado, ¿no? Mira qué trozacos tenía la tía Gigi, tía O sea, no me lo puedo creer Volvemos a la pizza En vez de berenjena Esta lleva berenjena Esta en vez de berenjena Que lleva, Pau Pimiento Y lleva queso gorgonzola también Que la tuya no lleva Y lleva pimentón Que la tuya no lleva Y la mía lleva Tomate, mozzarella Esto es berenjena Alcachofa Cebolla Sweet potato Y ya está, ¿no? Ajá Me estoy pidiendo a la Raquel Que deje de comer pizza Porque esta semana He cometido un pecado Es tonto, tío O sea, yo matándome en el gimnasio Y en plan Pau Media pizza Que estamos en plan Tal Por lo menos yo Ayúdame Y ahora me dice No tengo más la pizza entera Que hay algo Me dice que no he helado Es panetones Porque yo El día de Reyes Ya lo he dicho No, no lo he dicho por aquí O sí El día de Reyes Yo estaba como loca Buscando panetones Porque no teníamos Creo que no te tienes que anticipar Si quieres puedes contar la historia Pero No es panetones ¿Roscón de Reyes? Bueno, el caso Ya os cuento la historia Estábamos como locos Buscando roscón de Reyes Como no había Buscamos panetones Y como que era Navidad Termina literal El día 25 Luego lo único es fin de año Pero no hay Reyes Ni hay nada El panetones Solo lo tienen por la fiesta Entonces No encontré panetones Pero en ningún sitio ¿A cuántos sitios fuimos? A tres por lo menos O cuatro Cuatro o cinco El caso es que no se quita ahí de postre Pero tío, Pau Es que a mí si no me ayudan No merece la pena Que yo me vaya al gimnasio Y luego me infle el de azúcar Raquel, pusiste modo a tope Cuando yo ya lo tenía Vale, entonces Eso ya no se puede cambiar ¿Y dónde lo tienes? ¿En tu armario? ¿Qué dices? Es panetones Sí, lo tienes en tu armario Es panetones Espero que por lo menos Lo hayas comprado pequeño Raquel, no te anticipes Venga, anda Y déjame de la pizza Hazlo por mí Y por el panetone Ya no tiene arreglo Yo lo que sí es mejor Abrir los ojos Mañana para desayunar Que por lo menos después Vamos al gimnasio Vale, pues mañana desayunar Pero claro Es que ahora lo ve una Para mañana Pues la mañana Lo estamos abriendo Claro Que no nos vamos Tía, es que encima Es enorme, Pau El mismo de tu cumpleaños ¿Habéis visto el hueco que queda? Fijaos a ver mañana por la mañana A ver si es el mismo hueco O si ha crecido A ver, lo voy a probar En directo Reseteándome al 100% Gracias, Pau Por darme panetones Bendito Amazon, tío Yo no sé si me gusta más El de frutas que es el de chocolate A ti te gusta más el de chocolate ¿Verdad? Sí, sin duda Se va a mi cumpleaños ¿Sabes qué día de hoy? 11 de enero Hace dos meses que fue mi cumpleaños Reseteándome al 100% Hola de nuevo Al final no vimos película Hemos estado viendo You La serie esta que está todo el mundo Loco viendo de Netflix Petición especial de Gigi Que si puedes bajar un poco el tono Que está durmiendo, ¿vale? Si no te importa Si cree que es un bebé Eso es que nada Que le deis a like Que me dejéis comentarios Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Que le deis a la campanita Para que Youtube os avise Cada vez que hay nuevos vídeos Que yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau